varios sismos se han registrado en las últimas horas según el incibume siendo sensibles en diferentes puntos del país a las 11 31 de la noche del pasado domingo se registró un movimiento telúrico con epicentro en el océano pacífico con una magnitud de 4.9 y con 28 kilómetros de profundidad este sismo fue sensible en retaluleu san marcos y mazatenango sin embargo no se reportó ningún daño material otro sismo se registró a la 1 a 5 de la madrugada de este lunes con epicentro en el departamento de santa rosa con una magnitud de 4.2 y una profundidad de 10 kilómetros este movimiento telúrico fue sensible en cuilapa guatemala y jalapa no se reportaron heridos ni daños materiales importante mencionar que el incibume cuenta la aplicación alerta temprana de terremotos para notificar a los usuarios sobre algún movimiento telúrico la cual ya está disponible la nueva versión de la aplicación con esto se espera que las alertas y notificaciones lleguen de manera oportuna a los usuarios y que la aplicación continúe siendo eficaz